Y en nuestro podcast número 24 conversaremos acerca de qué tipo de propiedades buscan las franquicias. Uy, yo quiero que nos conversas acerca de qué tipo de características son usualmente los que buscan las franquicias a la hora de buscar estas recetas chicas. Bueno, las franquicias de los tipos. La franquicia de comida, la franquicia de piteo, la franquicia de repente me están digo, médicos, construcciones, hay diferentes tipos de franquicias que buscan cierta. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos un montón de franquicias en Chiriquí? Bueno, razón número uno es porque la infraestructura no lo permite. Ellos necesitan cosas y acabados y lugares específicos. Y lo otro a veces es que esas franquicias no tienen para expandirse. Dicen si este ejemplo, una de comida dice, bueno, para Chiriquí todavía no vamos a abrir. Esas son las dos razones normales. Una infraestructura hay dos, porque no se habría para que Chiriquí que se ponga esas franquicias. Pero principalmente es la infraestructura. Las franquicias de comida normalmente buscan autos rápidos. Si un cliente viene ya de comida y me dice, la franquicia de nosotros tiene que tener autos rápidos, no hay. No va a estar alone. Un stand alone de repente sí puede existir, pero no va a tener, no tiene autos rápidos. Digo, en el caso de Moon, donde está la franquicia total, las marcas totales. Ellos están ahí en la Panamericana, ellos están en una esquina, pero no tienen acceso a autos rápidos. Así que si viene alguien con un cliente de autos rápidos, no hay nada que ofrecerles prácticamente. Entonces, ¿qué significa? Que hay una oportunidad de negocio. De repente, por lo menos en Panamé, en Costa Rica, que puedo haber visto una propiedad que no era de esquina y estaba, digamos, en el centro de una manzana. Y lo que hicieron fue poner la franquicia de comida en el centro y la gente podía manejar alrededor del lote. Y sacar, y sacar un lote de un lote, digamos, rectalgo largo, poco frente y largo. Claro, yo tengo una franquicia y la persona tipo de costado sale por el lote. Así que eso es una oportunidad de negocio. Las franquicias buscan el auto rápido. Las franquicias buscan plazas. Pero en David no hay montones de plazas nuevas que se vean bonitas y que se sientan a favor. Y las que hay también. Y las que están ya llenas. Entonces, las franquicias buscan plazas. Porque es un ambiente donde hay movimiento, hay estacionamiento, hay de repente otras franquicias de otras cosas. Y eso, eso lo buscan, ¿no? Así que esas dos cositas son bien importantes. A veces hay franquicias de construcción que buscan galeras, buscan cosas súper grandes. A veces tampoco no hay. Porque existen las galeras, no están en un lugar comercial, sino una galera como de civil y después no partieron. A veces hay negocios que necesitan como casas materiales. Necesitan tener su galería con su depósito grande porque manejan el inventario grande, pero es que es un desigual. ¿Verdad? Ese tipo de infraestructura, ahorita mismo, si alguien viene y me la pide, prácticamente tampoco hay. Digamos, hay un concesionario de carro que necesite venir o necesita mudarse. No le puedo ofrecer muchas cosas porque no hay. Hay que construir ese alberto. Así que más o menos eso es lo que necesita la felicidad. Es la comodidad de tener un diseño nuevo, de estar en las plazas, de trabajo rápido, que tenga la proyección que toda franquicia, que va a llegar a un objetivo que es alcanzar mucha gente, lo puedan lograr. No, me digo que dentro del tema de la infraestructura, que es una franquicia, está en el malo procedimiento. Está en el malo procedimiento. Sí, en el procedimiento. Y es súper importante, a veces las personas dicen, bueno, es que sí, las franquicias pueden pagar más dinero. Pero sí, ellos tienen lo que tienen dentro de los costos, no sé yo, 15 dólares, en algunas paga 20 dólares. Pero sí, no necesitan cierta comodidad. Los estacionamientos, la administración que va a hacer que empiezan en las puertas abiertas. Hay otro beneficio que es la franquicia que necesita y están dispuestas a pagar. O sea, tiene algo que no lo cuida, lo tiene golpeado, no se ve tan bonito, no le da mantenimiento. Para mí es muy difícil llevarle a un local comercial, por favor. Y en cuanto al tema de excavados, ¿es más común que una franquicia te pida un local terminado? ¿O es más común que tengan una preferencia de locales en gris, por así decirlo? Cuando la franquicia maneja cosas muy precisas, prácticamente en gris, es lo más indicado. Pero si usted va a llegar a una franquicia, digamos, una franquicia súper internacional, digamos un papayot en todos los países, pero una franquicia que viene creciendo, ellos de repente no tienen su presupuesto, ponerse a construir y poner los acabados y los colores de ellos, etc. Si usted tiene un local que usted le puede poner una baldosa neutra, un gris claro y le deje la parte de pintada de blanco, prácticamente usted ya ha cumplido con las necesidades de esa franquicia. Si el barato se puede dejar, porque a veces hay franquicias que manejan un tipo de decoración específica, uno lo pintan de negro, otro lo dejan expuesto, que se ve industrial, otro le gusta el suspendido porque manejan muchas planchas de luces. Un piso neutro y parla de pintada de blanco, vamos ganando. Ok, y en tu experiencia, en base a los contratos, ¿cómo manejan ellos los contratos? Usualmente solemos pensar que, o mínimo un año o dos años, o sea, los plazos son muy específicos, son variantes, depende del rubro, ¿cómo funciona esa franquicia? Los contratos con las medicias son bastante buenos, porque mínimo, 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 normalmente es cinco años. Y eso es cuando, de repente, no le hicieron mucho. Pero si estamos hablando de una empresa como Wendy's, que tuvieron que meterle bastante dinero al local, porque eso antes era un banco, obviamente un contrato mínimo de diez años, porque si no, no hay retorno de medición. Así que cuando la empresa entra y dice, hay que remodelar, hay que hacer esto, el local es grandísimo, la plaza, diez años. Diez años, de lo contrario, no pueden alquilar porque no, ¿cómo van a conseguir el retorno? Y en cuanto a requisitos como tal, ¿cuál para ti o qué has notado que es lo que usualmente siempre piden las franquicias para que, ok, digamos que la propiedad está óptima, es la que nos gusta, el dueño la tiene disponible, ¿qué requisitos? Bueno, ahora falta la parte del requisito de la propiedad como tal, hablando ya de la hora de que vamos a ver el tema de los términos, condiciones, contrato. Los requisitos que normalmente las franquicias necesitan, digamos, viendo ubicación en un punto, ellos necesitan ubicaciones premiums, los contratos pues siempre los manejan de cinco a diez años, todo depende de la inversión. Y también es muy importante mencionar ahí que normalmente con las franquicias podemos manejar una clara, otra, que es conveniente para ambas partes y que las empresas que no son franquicias que normalmente nunca la usan. Las franquicias te garantizan X cantidad de años en ese contrato y que te lo van a pagar. Vamos a hacer un ejemplo. Hay un contrato de cinco años y está garantizado dos años. Si la empresa se va a los doce meses de un año, igual te van a pagar doce meses porque está garantizado veinticuatro meses. Esa es una de las cosas que las franquicias están dispuestas a hacer y darle seguridad y creatividad al dueño de la empresa. Ok, sí. Importante resaltarte, me gustaría añadir a mí en esa parte, que las franquicias se cuidan mucho en el tipo de propiedades. O sea, que eso tiene que ser propiedades que a nivel legal y jurídico se encuentren sanas. Que la sociedad de los dueños tengan al día en dos, en los impuestos, en todos los tributos, en temas de casa única, en temas de inmuebles y en todo el tema de facturación. Porque esta gente, a todos los grupos de franquicias, ellos, pues todos sus temas contables y fiscales están al día, siempre. Por eso son empresas que crecen en el provincial de ellos. Entonces, por ejemplo, usted tiene una propiedad que es muy buena, que no me pongo más característica, pero usted no da factura, no está dentro del tema de la facturación digital o electrónica. Es uno de los requisitos que le vamos a pedir, porque ellos necesitan su factura por su canal de arreglamento mensual. Entonces, esos puntos tienen que estar muy claros. O sea, físicamente puede cumplir, pero la parte legal y la parte del bienestar de la competencia también tiene que estar muy ocupada. Claro que sí. Y para cerrar el podcast, puedo mencionarles lo siguiente a todas esas personas que tienen propiedades aquí en Chiriquí y necesitan sacarle el máximo provecho y la máxima tranquilidad con un buen arreglamento. Lo que ustedes tienen que hacer es contactarnos y decirnos, bueno, mira, yo tengo esta propiedad, dame una proyección, una radiografía de lo que yo puedo hacer aquí. ¿Ven? De esa manera podemos ayudarlos de salida e inclusive nosotros sabemos de franquicias que tienen proyectado, vean, y llegan al año 2024, 2025, 2026, que en este momento no van a venir, pero sí ya tienen proyectado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos clientes que han comprado propiedades premium y están en desarrollo de planos bajo ciertas franquicias porque se vinieron a nosotros, se están asesorando y están desarrollando la plaza con las características que una franquicia necesita. Así que cuando ellos ya estén listos, la franquicia, oye, mira, viene la franquicia, yo tengo esto con esto con esto con lo que tú necesitas. ¿Qué más tengo para ofrecer? Más nada porque esta es la única que está bajo los términos y condiciones óptimos para ustedes mudarse y de esa manera ustedes pueden sacar mucha ventaja. Otro de los métodos, a veces hay personas que dicen, bueno, yo solamente tengo la tierra. Nosotros igual le podemos ayudar si la propiedad es premium. ¿Por qué? Porque tengo franquicias que dicen, ok, yo quiero que me construyan de cero y que me hagan esto a la medida y yo te voy a garantizar X cantidad de años, más voy a tomarte un contrato de 10, 15, lo que acuerden entre tu parte. ¿Y qué sucede? La persona que estudia la propiedad está en capacidad de decir, oye, yo voy a amarrar un precontrato, me busco un financiamiento, me busco un socio y hacemos este negocio. O usted me dice, mira, yo no entiendo, yo no sé, yo pongo la tierra, búscame un inversionista que construya y nos dividimos las ganancias. Todo se puede lograr si usted se acerca a nosotros y nos proyecta y nos dice qué tiene en mente, qué quiere promover y con mucho gusto le vamos a ayudar. O simplemente también saber de repente que se pueda acercar con, tengo la idea de, eso obviamente antes de empezar a hacer planes, ¿no? Tengo la idea de desarrollar en la plaza otros locales comerciales cuáles son las necesidades actuales, qué es lo que no hay, ¿ok? Porque hay muchos negocios que quieren iniciar operaciones, pero no hay, no hay infraestructura y no necesariamente franquicia, no hay infraestructura y obviamente entonces, por eso de repente tenemos que hay mucho del mismo, porque para lo que no hay, no hay infraestructura. Claro. Y si usted está impulsionando o quiere que esa plaza o sea los locales comerciales que mantengan con una regla alta y siempre esto es lo importante de desarrollar ese proyecto en base a las necesidades actuales y de los próximos cinco años de acuerdo con lo que está haciendo la provincia. Claro. Y ya para ahora si se está en el podcast y dejarlos con esa incógnita, con esa curiosidad en el mundo de la parte comercial de Chiriquí hay unos pequeños errores que cometen las personas cuando hacen locales comerciales que no lo voy a decir aquí porque después la competencia se los queda y después ellos me lo utilizan así que prefiero que ustedes que tienen la propiedad de hacer y yo personalmente lo voy a decir cuáles son los errores que se están haciendo al construir locales comerciales en Chiriquí y que hay alta demanda local porque eso requiere un tipo de local específico demanda local y la demanda de paréntesis así que si usted está interesado saber esa respuesta no lo voy a revelar réplica porque ya ustedes saben porque también me ven los podcasts entonces usted me contacta y yo con mucho gusto le voy a declarar buen negocio y tenga buena rentabilidad gracias 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 gracias